La unidad educativa Paulino Milán realizó la inauguración de sus olimpiadas. El sitio escogido para dicha actividad fue el Coliseo Valdés, hasta donde llegaron padres de familia, alumnos y docentes. La noche estaba llena de mucha tranquilidad, pero el sonar de los pitos y el bullicio de los estudiantes a todos alertó. El director de la unidad educativa, abogado Homero Gómez, dio sus expresiones sobre la actividad que se cumplía. Sí, es una actividad planificada con la finalidad de contribuir a la formación integral de los niños, de los estudiantes en general. Hemos contado con la participación de todos los grados, desde inicial hasta el primero de bachillerato. Se entonó el himno nacional donde los alumnos pusieron toda la fuerza cantando con el corazón, demostrando cuán patriotas son. El abogado Gómez dijo que el combinar el deporte con el estudio es bueno, y qué más, si es en los niños y adolescentes. Bueno, aparte de la actividad deportiva, se van a desarrollar también unos eventos de carácter cultural, en la que participarán asimismo delegaciones de cada uno de los grados, la elección de la niña deportes, de la señorita deportes, la elección de la mejor pancarta y del mejor uniforme. Tres dignidades, niña deportes, niña deportes y señorita deportes. Entre los invitados se encontraba la exdirectora de la institución, Máster Inés Valdivieso, que una vez más se sintió emocionada por lo que le tocaba vivir. Sí, la verdad que es un momento de alegría, viviendo ahorita, recordando momentos en que yo estuve delante de la institución. Es muy emocionante ver este grupo de estudiantes ahora nuevamente. Gracias a Dios me acogí a la jubilación, pero siempre lo tendré en mi mente, tanto a los estudiantes como a nuestros compañeros. Otro de los invitados era el licenciado Jorge Mora, rector de la unidad educativa Maguirre, que era parte del jurado calificador, al igual que el licenciado Salinas de la unidad educativa Simón Bolívar. Sí, pues usted ve la algarabía de los chiquilines, de los adolescentes aquí en esta noche deportiva, que es un justo merecimiento porque usted sabe que ahora me han cogido de la mano la salud, el deporte, la educación. Y es mejor porque el cuerpo sano, mente sana. Y qué más que desde que los chicos se van iniciando, pues sepan la importancia que tiene el ejercicio físico para el desarrollo de todas las extremidades. Aquí he sido invitado por el compañero Romero Gómez, director de esta unidad educativa. Y pues para mí es un privilegio y qué alegría ver cómo los padres de familia, los alumnos, el cuerpo de docentes, pues se han entusiasmado para que esta fiesta deportiva tenga una excelente participación. Se dio la elección de la mini niña de porte, niña de porte y señorita de porte. Dignidad que recayó en tres espirituales representantes de la niñez de esta institución, donde varias fueron las que participaron. Se eligió a la mejor pancarta y al equipo mejor uniformado, que dio alegría a los representantes del grupo de Brasil que se llevó el último reconocimiento. Luego se dio un reconocimiento a la licenciada Valdivieso por sus años de servicio en esta institución, donde se entregó unas hermosas placas que simbolizaban el agradecimiento de sus amigos y estudiantes a la maestra querida. Un informe para Telemilagro.